Veteranos de la revolución y la contrarrevolución han pasado media vida esperando un bombardeo norteamericano que nunca llegará y la otra mitad jugándose el pescueso en baches, zanjas, aceras y contenes rotos, alcantarillas sin tapas, techos y paredes en peligro de derrumbe y carreteras suicidas. El único militar invicto en Cuba es el general de Terioro que, cual comejen en Pleibo, ha minado la isla de punta a cabo, destruyendo ciudades, barrios, plazuelas y casas, dibujando un descampado terrible, incluidos los albergues colectivos donde viven familias y han nacido niños desde hace más de 20 años. Desgraciadamente, no hay semana cubana sin derrumbes ni accidentes. Ahora, agravados por kilométricos apagones y toda esa geografía del desastre, va minando almas, destruyendo familias y maleducando a mentes y pupilas a aceptar lo siniestro como algo normal, sin que falten los serpentineros en almíbar, siempre dispuestos a convertir los reveses en victoria hasta la derrota final. El pesado petróleo cubano rico en azufre es magnífica materia prima para producir asfalto, remendón de baches y furnias, pero como se usa para destrozar viejas termoeléctricas, pues no sirve para tapar huecos ni alumbrar las oscuras vidas de la mayoría de los cubanos, obstinados por el arte comunista de la posposición permanente, de la excusa simplona y arrebatos de dignidad, basados en la mentira. Las cifras oficiales refieren notable mortalidad por varias enfermedades, accidentes de tráfico y laborales y suicidios, pero no pueden calcular la agonía vital que implica vivir de cola en cola para intentar comprar alimentos de mala calidad y caros, caminando entre calles y aceras bombardeadas y mirando al cielo para detectar cuál balcón o muro será el próximo en caer. La mayoría de los cubanos llevan casi toda su vida soportando estrés de pobreza crónica y propaganda comunista de plaza sitiada, que tanto encandila a la izquierda mundial, inmersa en la contradicción de jalear resistencia ajena desde el confort de sociedades democráticas y prósperas, con educación y salud de calidad y gratuitas, pero sin la grandeza de pasar hambre, de carecer de medicinas, de convivir con basureros y el caro aprendizaje de encontrar colores y encantos al eterno verano. Veteranos de la revolución y la contrarrevolución Han pasado media vida esperando un bombardeo norteamericano que nunca llegará y la otra mitad jugándose el pescueso en baches, zanjas, aceras y contenes rotos, alcantarillas sin tapas, techos y paredes en peligro de derrumbe y carreteras suicidas. El único militar invicto en Cuba es el general de Terioro que, cual comejen en Pleibo, ha minado la isla de Punta a Cabo, destruyendo ciudades, barrios, plazuelas y casas, dibujando un descampado terrible, incluidos los albergues colectivos donde viven familias y han nacido niños desde hace más de 20 años. Desgraciadamente, no hay semana cubana sin derrumbes ni accidentes. Ahora, agravados por kilométricos apagones y toda esa geografía del desastre, va minando almas, destruyendo familias y maleducando a mentes y pupilas a aceptar lo siniestro como algo normal, sin que falten los serpentineros en almíbar, siempre dispuestos a convertir los reveses en victoria hasta la derrota final. El pesado petróleo cubano rico en azufre es magnífica materia prima para producir asfalto remendón de baches y furnias, pero como se usa para destrozar viejas termoeléctricas, pues no sirve para tapar huecos ni alumbrar las oscuras vidas de la mayoría de los cubanos, obstinados por el arte comunista de la posposición permanente, de la excusa simplona y arrebatos de dignidad, basados en la mentira. Las cifras oficiales refieren notable mortalidad por varias enfermedades, accidentes de tráfico y laborales y suicidios, pero no pueden calcular la agonía vital que implica vivir de cola en cola para intentar comprar alimentos de mala calidad y caros, caminando entre calles y aceras bombardeadas y mirando al cielo para detectar cuál balcón o muro será el próximo en caer. La mayoría de los cubanos llevan casi toda su vida soportando estrés de pobreza crónica y propaganda comunista de plaza sitiada, que tanto encandila a la izquierda mundial, inmersa en la contradicción de jalear resistencia ajena desde el confort de sociedades democráticas y prósperas, con educación y salud de calidad y gratuitas, pero sin la grandeza de pasar hambre, de carecer de medicinas, de convivir con basureros y el caro aprendizaje de encontrar colores y encantos al eterno verano.